Un congo me dijo a mí que yo fuera pa' los montes Y cuando allí me encontrara así mismo lo llamara Palomonte, 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 toma Palomonte Después me dijo también que el congo que ya he nombrado Se bailaba la pachanga, la rumba y el guaguantó Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Tomás Palomonte fue y llamó al gran Calunga Le dijo chunga corunga y chunga la coronga Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, toma Palomonte Palomonte, toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Oye palomonte, toma palomonte, palomonte, toma palomonte Palomonte, 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 toma palomonte Palomonte, Palomonte, Palomonte Tomás ¡Gracias!